Muy buenos días, comenzando una nueva semana, nosotros muy emocionados de poder contar con la presencia de todos ustedes y recuerden también que los lunes es un poco más intenso, que a veces cuesta un poco más, pero hay que ser muy positivos, el tráfico se pone también bastante grave los días lunes, pero bueno, nosotros acá tenemos toda la información con respecto a la situación climatológica, así como también fotografías de nuestros usuarios que durante el fin de semana nos han compartido imágenes. Arrancamos con imágenes de nuestros usuarios. Un saludo para Yuvini Flores que nos comparte una impresionante imagen captada desde el Niágara de noche, muy bello, está todavía muy frío, con menos cero grados allá en Canadá, muchísimas gracias a Yuvini por compartirnos esta imagen, también tenemos desde Maryland un espectacular atardecer de Francisco López que nos ha compartido este usuario, también Ricardo Ramírez desde la Ciudad del Sol nos comparte esta bonita fotografía, tenemos más imágenes, Gladys de Elías nos comparte esta enviada desde Nejapa, un abrazo para ti querida amiga y también tenemos una fotografía que a mí me encanta muchísimo cuando se captan estos detalles hermosos y desde San Luis Talpa, desde la playa La Zunganera, Frederick Mesa nos comparte esta estampa, además también tenemos otra de Herland Salazar, saludos, dice, allá nos comparte desde el fondo del Cristo de la Concordia, allá, miren qué impresionante, qué bonita fotografía, desde Cochabamba, eso, un abrazo muy grande para todos los usuarios que siempre nos están mandando imágenes, también tenemos esta desde Edwin Hernández del Puerto El Triunfo, una fotografía muy característica de nuestro país, así que bueno, un abrazo para todos los usuarios que siempre a través del WhatsApp nos comparte estas bonitas imágenes. El cielo se va a presentar de poco a medio nublado, esperando para la tarde y para la noche tormentas y chubascos aislados en la cordillera volcánica y en la franja norte de nuestro país, además se tendrá humedad desde el mar Caribe, la cual en su paso por nuestro país estará dando lugar a formación de nubosidad para la tarde y para la noche, por lo que se esperan tormentas aisladas en algunos puntos, aunque no con la intensidad de ayer por la noche. Y en el pronóstico marino costero, la altura del oleaje máximo se va a comportar entre los 1.21 y 1.52 metros. Para este día, las condiciones previstas del oleaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades, ya sea la pesca, el transporte o el turismo marítimo, así que se recomienda precaución al oriente del país por vientos máximos que podrían acelerarse de 30 a 40 kilómetros por hora. Y antes de conocer las temperaturas para este día, vamos con nuestra sección, que es el lugar más alejado de Sibar, nos han compartido diferentes imágenes, pero esta ha sido la seleccionada Rafael Martínez, esta fotografía tomada llegando a Afganistán, impresionante, muchísimas gracias Rafa, y ahí elegimos tu fotografía. Las temperaturas para nuestro territorio, para San Salvador una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 21 grados centígrados, para Santa Ana 33 grados centígrados la máxima, 20 grados centígrados la mínima, para San Miguel 39 grados centígrados la máxima, 26 grados centígrados la temperatura mínima, y este día salió el sol a las 5.41 de la mañana y se ocultará a las 6.14 de la tarde. Y nuevamente pues invitándolos a que nos siga compartiendo imágenes al WhatsApp 503-76-8255-25, si usted tiene su día libre, si va a salir a turistear, o simplemente nos quiera comentar cómo está el ambiente, el lugar donde usted vive. Así que nosotros pues estamos siempre dispuestos a recibir sus imágenes, y no nos queda más que desearles un bonito día, que la pasen muy bien. Recuerden ustedes seguir conectados y bien informados a través de la prensa gráfica. ¡Gracias!